Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como he visto en el título del vídeo, hoy vamos a jugar con un vehículo especial Aunque muchos diréis, ya sé cuál es, el bandito A ver Cosi, piensa una cosa, sí que lo sabrán porque la habrás puesto en la miniatura Tú a veces también pensad menos que la pelota del Liberty City ¡Oh! ¡Otra pista! LOL Bueno chicos, vamos a dejarnos de tonterías Antes de nada deciros que tenéis el canal del creador en la descripción Que ha sido Romanacio Oye, 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 cuidado, cuidado Ya está, ya está, ese hombre, Daniel, el travieso, le decían Bueno, lo que estaba diciendo Tenéis el canal del creador en la descripción Que ha sido Romanacio Y recordad chicos, dejar un pedazo de like Vamos a ver si podemos llegar a 1700 likes en menos de 24 horas Y podemos llamar a una grúa para que venga a recogerme Porque ¡Wow! Madre mía, ese hombre no ha venido y me ha hecho por detrás Y he notado como si viniera Me hará una grúa y me, yo qué sé Me, yo qué sé, me pegará un tortazo por detrás Vale, vamos allá Ahí estamos ¡Qué guay cosi! Siempre juegas increíble, tío Bueno, pues yo al final me voy a tener que cagar en mi vida También deciros, antes de que se me olvide Que es el primer vídeo que grabo el día O si me notáis la voz rara Ya sabéis que normalmente A partir de ahora Cada vez que grabe un vídeo Y sea el primero que grabe O me note la voz rara Os lo voy a decir Os voy a decir Tengo una voz que parezco María Martillo subida En una escoba Tenemos un problema Se me acaba de quedar el coche sin pilas Sí, sí, tal cual Sin pilas Así que no os preocupéis Porque yo de aquí lo saco Madre mía, chicos Ay, ay, ay No, no, no Es que, ¿sabéis qué pasa? Tiene la tracción delantera Por la cual tiene la fuerza En las ruedas de delante Y patinan las de delante Y entonces Me voy palicante Flipa con lo que acabo de decir Yo Vale Ahí estamos Lol, lol, lol ¿Pero esto qué es? Que no puedo Ay, Julio Se va de aquí A ver, a ver, a ver A ver Un poquito más Oye, brother ¿Me puedes ayudar? ¿Es un caballo? Es un caballo conductor, chicos Vale Ay, ay Espera No, no, no Lo fácil es hacerlo por aquí Vale, vale, vale Ahí va Ahí va a hacer yo Iba a hacerlo yo Más complicado Eh, pues cuesta un poco, eh Cuesta un poco Yo voy a decir el por qué Como tiene la tracción delantera Te da otra sensación al volante Yo lo que no entiendo Es esto, tío ¿Cómo puede ser Que a mí se me gugué Y a nadie de la carrera no? Soy el único tonto, ¿no? Gracias Me quedo más tranquilo Vale Ahí estamos Subimos para Ah, vale Es que ahora llevo las ruedas azules ¿Sabes? De repente No sé Mi coche Se convierte En super tuneado A tope de power Vale Vamos allá Ahí estamos Vamos a ver que pase Vamos a ver que pase Perfecto Lo tenemos, eh Lo tenemos Aunque ya hay uno que va Bueno Pero bro Bro, bro Que me matas Ay, Julio Ay 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 De igual, pero si esto puedes hacer Ay, ay, ay Era broma Era broma Ah Vale, ya, madre mía Que grito No sé si era mi abuela gritando Porque se había caído O era, yo que sé Un marciano verde Vale, chicos Vamos tercero No vamos nada mal Pero ya os digo Que vamos bastante mal, eh Bueno Antes de nada Deciros también Que hoy tocaría carrera troll Pero, pero, pero Este hombre que hace Por favor, por favor Es que invade mi camino Se ha metido en mi carril Nada Que él aquí manda Pues yo también me voy a volver a meter En este carril Hola, buenas tardes Uuuh Ya sabéis Estoy dejando oportunidades A los demás Porque les voy a ganar Entonces no quería Quería ¿Cómo se dice? No quiero No quiero ser malo, tío Uy Esto va a ser complicado, eh Ojo, pie, ojo In the ojo A ver Vale Voy a tirar más atrás No sé quién va último Que es Zazu Zazu, no sé quién es Zazu Tiene nombre de herramienta mecánica Vale, a ver Ay, ay, ay Es broma, eh, brother Si ves el vídeo Te quiero, I love you Pero es un poco la verdad Para que mentirnos, ¿no? Vale Ahí estamos Ay, qué rabia le tengo a esto Ay, qué mal Es que qué mal lo pasó con eso Yo no sé cómo Romanacio No lo sabe ya Que lo pasó mal Me va, me va a matar a disgustos Este hombre Vale Ahí estamos Increíble que se me caiga el coche Sería increíble Pero ya os digo yo Que no se me va a caer Me voy a quedar aquí Haciendo equilibrio Hasta que esto venga Mira Y aparte voy a hacer así Yo creo que esto Me va a ayudar A sacar el coche Vale Ahora, ahora sí que estoy jodido, eh Ahora sí que estoy jodido un poco Ay, ay, ay Soy una hamburguesa Y llevo el coche de la Krastinburger Vale Ay Joder, tío Tanto hago para luego caerme Es que eso me da rabia Julio Esto no me lo creo Vale, a ver Son ocho puntos de control Llevamos tres Y vamos, como diría yo Eh, mal Fatal Estamos en la cacota Vale, a ver Vamos a ver si ese hombre se lo pasa A ver, a ver, a ver Se cae Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Subimos sin miedo Perfecto No, no, no No te me salgas, eh Es que cuando se me sale una rueda Ay, ay, ay Ay Madre mía Es que lo tengo que pasar mal Vale Y esto como lo hago No, ahora no me va a salir Es que lo sabía, lo sabía Es que lo sabía Se me da fatal esto Se me da Súper mal, chicos Y yo quería que se me diera bien Ay, Romanacio se ha caído No pasa nada, brother Aquí me subo yo contigo Hola, buenas tardes Lol Acabo de flipar, la verdad A ver cómo lo hace Sube Así de fácil Pero como lo ha hecho tan fácil Lo ha hecho así Y se la Uh, uh, uh Madre mía Es que no me saldrá nada Es que no me lleno Ya, ya, ya Ya se me están quitando las ganas De comerme algo, tío Una albóndiga o algo Eh, vamos Por favor Más rápido Es que he visto señales lentas Y luego estaba usted Vale, chicos No pasa nada No os preocupéis El parkour es corto Solo es largo Pero Pero es corto ¿Cómo es eso? Pues bueno Magia, potagia, borras Vale, ya he pillado el truco, chicos Vale, esto me lo paso ya por vosotros Eh, no os preocupéis Esto lo confirmo por Rockstar Que no ha confirmado GTA 6 a día de hoy Pero os confirmo yo que yo me lo paso, ¿vale? Entonces yo creo que eso es mejor noticia que GTA 6 Ojalá ¿Sabe o no sabe? Mira lo que voy a hacer para no arriesgar ¡Ojo, chicos! ¿Habéis visto un móvil? ¿Habéis visto un móvil por ahí asomarse, no? ¿Habéis visto el significado del móvil? Pues os lo digo yo Salirme de la actividad por rayarme la cabeza de esa manera Que digo, me lo salto Lo salto por aquí Me lo paso y no hay problema Nada Llega aquí el señor y ¡pum! En toda mi cara No, ahora lo voy a volver a hacer Solo por vacilarle Claro, no lo voy a hacer porque posiblemente me la vuelvo a pegar Y entonces se me quiten aún mal las ganas de vivir Vale Ahí estamos Perfecto Subimos por aquí Perfecto Vale, lo tenemos, chicos Lo tenemos Perfecto, vale Eh, ¿qué hay que hacer ahora? Así Qué guay Es que ¿sabéis qué pasa? Yo no nací para conducir este vehículo Es el problema Muchos diréis Sí, excusas, chicos Excusas, excusas Excusas, excusas Ay, la excusa La excusa es que voy con una pierna partida ¡Ah! Vale Ahí estamos Me está dando curiosidad saber que la gente me espera en zonas Y ahora sabéis lo que os digo Lo mismo que os he dicho antes lo voy a hacer ¡Yuhuu! Nada, que no me sale, tío Diréis Cosi, juega bien, por favor Yo, vale, vale Perdón, perdón Por favor, quita el dislike Y sigo jugando bien Vale Ahí estamos Era broma, eh, chicos No rayéis A ver, lo he hecho porque, yo qué sé Antes me ha vacilado Y me sigue vacilando Entonces, hasta que yo eso no lo consiga No voy a parar en este parkour Es broma, eh No os preocupéis No os rayéis ¡Ay! De verdad Es que lo tengo que pasar muy mal hasta el final De verdad Por favor, un poquito de respeto, ¿no? A Cosi Vale Ahí estamos Y perfecto ¿Has visto, Cosi? Si te lo hubieras pasado Lo pasa que, claro Eres un zanahorio Y como eres un zanahorio Pues no hay zanahoria que valga Vale Hola, brother ¿Qué tal? ¿Estás bien? Esto me lo paso yo ¡Uh! Pues nada, chicos Eh, lo que os decía Que yo Pues bueno Estaba muy contento con el parkour La verdad No lo voy a negar ¡Ay, Julio! Que me he estampado ¿Habéis visto? ¿Habéis flipado, no? Y luego decís Que dislike Porque juego mal ¡Hala! Para vuestra casa Madre mía Voy a soñar con eso que he hecho Es decir ¿Cómo lo he hecho? Ha sido increíble, ¿eh? ¿Habéis visto? Para que veáis Que a veces No siendo bueno La mala suerte A veces No pasa factura Vale Tenemos un problema Y me diréis ¿Cuál es el problema? Que me lo he pasado Eso súper rápido No, el problema es Que a ver cómo me paso yo esto A una velocidad adaptable Para que me lo pueda considerar Bien el salto A ver ¿Cuántos saltos son? Creo que son ocho saltos Pero no pasa nada Que va de broma Son dos, ¿eh? Son dos Y no es difícil ¡Ojo! Vale Perfecto Digo perfecto Perfecto He llegado Pues sí Me quedaban ocho metros Para llegar Eh Lol Me adelanta a uno Pero con lo bien Que lo he hecho yo, Julio ¡Ay! ¡Aaah! Vale Tampoco es difícil Pero me estoy dando cuenta Que está un poco torcido No sé si será mi sensación O será la vuestra Pero yo tengo una bebé ¡Uy! 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 ¡Ese salto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese salto! Miniatura por favor La verdad que esa zona va a ser un recuerdo para mí Hasta la muerte Vale Tampoco son tantos saltos No la cagues Yo sé que la vas a cagar Pero bueno Que no pasa nada Porque Porque ahora sé Cómo hacerlo ¿No? Eso es lo bueno de mí Yo me lo vaso Has flipado Y para tu casa hermano ¡Uy! Vale Ahí estamos Vale El final de la carrera es eso El final de la carrera está aquí Vale Vamos allá Por favor Darme suerte La necesitaré No Era mentira ¡Uy! Estaba todo controlado Ay de verdad Qué mal lo paso en este parkour Lo estoy pasando mal La verdad ¿Por qué? Porque Porque ha sido increíble Ha sido Increíble lo que ha ocurrido Yo creo que Este parkour No merece 1700 online Merece 2000 Y esto me lo paso Aunque tenga que llegar yo aquí Ay Ay de verdad Qué desgracia de persona Pero cómo puedo ser Tan Tan topo Madre mía De verdad Oh mío Yo no me lo creo Ay Nada chicos Que me lo paso Y voy a quedar último Como siempre ¿Sabéis? Es que Hola ¿Qué tal? Saluditos hermano Acabo de pasarme tu parkour Perfecto ¿Habéis visto eso? ¿Lo habéis visto con vuestros propios ojos? ¿Habéis visto cómo le he tocado? Y ¿Pero esto qué es? Que un poco más Y me rompe las ruedas del coche Julio Vamos por favor Brother Brother Si tú pita todo lo que quieras Vale Si te vas a salir de la calzada Salte No me Me vuelve a estropear mi camino Al final verás Aquí va a pasar muchas cosas Y no van a ser buenas A ver Vamos allá Vamos allá Brother Brother Un poquito más rápido Un poquito más rápido Un poquito Un poquito Y se lo volverá a pasar Oye Me estoy rayando un poco Con la zona del parkour La verdad Porque me lo he pasado Dos veces Bueno No os voy a mentir Una vez Y me la he pegado Nada chicos Voy segundo Vale Eso me gusta Eso me gusta Me gusta Uh Vale No me voy a estampar No os preocupéis Está todo controlado Y tenemos el último salto Cosi Ya sabes O te lo pasas O te mato Bueno Pues matame Porque me vas a matar igual Ay Que no Que era broma Como me ibas a matar Saluditos hermanos Yuu Yuu Ay Frena Nada que no ha frenado Que lleva unos frenos De Yo que se De un De un caracol Iba a decir de una rata Pero la rata posiblemente Corra más Vale Ahí estamos Perfecto Perfecto Chau Madre mía Que justo lo estoy haciendo ¿No? ¿Os estáis dando cuenta? Oye La verdad que estoy contento con el Iba a decir Estoy contento con el parkour Porque he empezado bien Y he terminado bien Pero es que Cada vez que hablo Parece como que soy gafé ¿No? Gracias por darme señal Señal Sobre De verdad Ya no sé que hacer con la vida Ya no sé que hacer Para que vuelvas conmigo Si tú te vas Pasando atrás Nada chicos Ahora se vuelven a cambiar Las ruedas ¿Alguien lo entiende? Porque yo no A ver Vamos allá Pasa por favor Es que sabía yo Que cuando yo iba a pasar Iba a pasar ella ¿Por qué? Porque Vale Ya me estoy empezando A rayar un poco Por favor pasa Vale Nada chicos Es que llevo media hora girando Y el coche no gira No sé si es mi mando Que está roto Me rayaría un poco Que estuviera roto Porque es nuevo Pero me raya un poco Saber que yo giro Y que el coche Está tocándome El huevacio Vale Bro te acabo de matar Y me van a tirar Al truño Al truño Es que de verdad Es que no hay manera Seguro que él Se lo va a pasar a la primera ¿Qué os apostáis? Ahí estamos A la primera Es que no lo entiendo Es que no es que sea malo Es que tengo una suerte De truño Tío De verdad Qué mala Me da A ver Eso me da coraje Que me da coraje Que una persona Se lo haya pasado a la primera Teniendo la suerte de Dios Y yo no la tenga A ver Quien es bueno es bueno Y quien es malo Pues es un paquete Date por aludido Que eres un paquete Qué guay tío Me siento orgulloso Nada Se lo va a pasar Digo a lo mejor Me espera en la meta Me quiere acariciar Y todo eso Pero no tiene mucha Otra vez tío De verdad Al final voy a tener Que reventar hoy algo En mi casa Nada Otro Me adelanta No esperaros Que me va a adelantar Hasta el último Voy a quedar el último Y todo Ya verás Con lo guay que me había salido La acrobacia Y no me salen estas Que son más fáciles Y es que no lo entiendo Nada Me va a dar Otra vez De verdad Qué le pasa a ese molino Conmigo tío Es tan demoniado Poseído por Yo qué sé Por satanás Por Yo qué sé Paco el taco Y se lleva mal con la hamburguesa Yo qué sé Es que ya no sé qué pensar Pasa Es que era tan fácil Como eso Pero claro Como soy un tonto Hola Adiós Pues ya no me ves La verdad Que me siento Un poco No sé A la vez que Increído Increíble Es que iba a decir Increíble Pero me ha salido Increíble ¿Qué tiene que ver eso? Pues no lo sé Tiene que ver Que se me acaba de quedar El coche aquí Y que todo era una broma Chicos ¿Os imagináis Que puedo trolear al primero? Ah vale Se ha caído No, no se ha caído Yo digo yo Que no se ha caído Lo que ha hecho Ha sido tirarse Para dejarme a mi ganar Ya os lo digo Así que Tampoco Yo se lo agradezco Que me dejen ganar Porque con lo que he hecho La victoria era mía Y estaba clara Lo habéis visto Todo lo habéis visto Como me lo he pasado Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Y ya sabéis Suscribiros Activaros la campanita Y nos vemos En el próximo Y adiós Que ya se me iba a ir La cabeza Para otro lado